¡Suscríbete al canal! ¡Español, bebé! ¿Por qué me pone inglés? ¿Para usar el segundo plano? Pues sí. A ver, juego... ¡Español! Se ha guardado, vale. Controles, voy a probar con mando y si veo lo muy cómodo, pues... Neófito, narrativa, Adeptus, equilibrada, Magister, difícil... Adeptus, mismamente, ¿vale? No sé de qué trata el juego, la verdad, no tengo ni idea. Y lo vamos a averiguar juntos. Espero que sea algo interesante, tío. Vamos a dar un primer de impresiones rapidito, ¿vale? It can be difficult to know where to begin. Isla de Gloria, 1972. You may not realize it, but you are sacred. Add your voices. Va de sectas y cultos y cosas de esas. Espiritismo. Ocultismo. Satanismo. Esta no le va... No le gusta el rollo, ¿no? Patas. La hija. Handme la final prisma. Take your place. ¿Dónde está? Findela. Bringela back to me. ¡Ahora! El último prisma era el bebé, seguro. Porque se ha tocado la tripa. ¡Eh! Ah, vale, quería que era gameplay ya. Pues puede serlo, ¿eh? ¡Uh! Un momento, opciones. Esto es un poco alto, ¿vale? Eh... Bajemos un poquito el volumen general. A 70, yo creo que va a estar bien. Idioma de los diálogos. ¡Ay, va! Que tenemos... Para cambiar el idioma de las voces hay que reiniciar el juego desde el menú o desde el punto de control. Eh... Pues reiniciamos, ¿no? A ver si está ya... ¡Por aquí! Está en español. ¿Se ve bien? No hay tirones ni nada. Creo que va bien, ¿no? ¡Ha roto el círculo! ¿Qué coño es eso? ¿Qué pasa aquí? ¡Qué miedo, tío! Esto tiene pinta como de secta, ¿no? Detallazo que estén las voces en español, ¿eh? Detallazo. ¡Hija! ¡No, por ahí no! No puede correr más rápido. ¡Ay, Dios mío! Encima se tropieza con su propia sombra. Barb se llama. ¿Barbara o algo así? Vamos a bajar un poco más el sonido, gente. Está bastante alto. Perdón, ¿eh? ¡Empujar! ¡Qué hostia le he metido, ¿no? Vale. Creo que está un poquito alto todavía, pero bueno. Hay como una cadena ahí. Ese primer plano de las patas. ¿Qué cojones era eso? Vaya huevos. Bueno, huevos no. ¿Saltaríais vosotros? Hombre, depende de la situación, ¿no? Ha empezado fuerte. Supongo que ahora ya se realiza la cosa, ¿no? Actualidad. Esa no es la misma chica, ¿verdad? Igual la hija. Tiempo después. O igual, ¿no? Ah, joder. Es una visión. Llamar a Kim. Hola, soy Kim. Ahora no estoy disponible. Dejo un mensaje después de la señal. Hola, Kim. Soy yo. ¿Qué? Deberíamos hablar sobre... Ya sabes. Oye, a ver. ¿Me hablaste de... ¿Un retiro? Un retiro. Ahí se va a poner turbio. Ahí va a estar la secta y todo, ya verás. El juego tiene una duración aproximada de 6 horas, creo, ¿eh? 6 o 7, si no me equivoco. Lo busqué el otro día. Creo que no es muy largo, ¿vale? Prismic Science. Prismic. Eso fue lo que dijo el tipo, ¿no? El último prisma. Algo se ha dicho. Yo creo que esta va a ser la hija de la que saltó por el acantilado, de Barbs. Y averiguaremos qué pasó con nuestra madre, etcétera, etcétera. ¿Quién conduce el barco? Se ve bastante bien el juego, ¿eh? Mira que yo tengo un PC ya que se está quedando un poquito obsoleto. Tengo una 1070 Ti, que no está mal. Pero se me está quedando bastante obsoleto. Y aun así, los juegos del día de hoy me están tirando bien. Uy, qué mal rollo. ¡El colgante! El de la madre. Uy, las caras, las animaciones. ¿Vamos? ¿Vamos a morrer? Ya me imagino por qué me has invitado. Te agradezco que hayas venido, Jess. Hemos vivido mucho juntas. Sí. Hace mucho que no pienso en ello, pero tú no puedes olvidarlo. Lo intento. Y estoy buscando un modo de hacerlo. Y a ti te han ayudado, claro. La verdad, por primera vez en mi vida, me siento bien. Tyler me inspira muchísimo. Me alegro por ti, Kim. Va en serio, Jess. Este sitio va a cambiar tu vida por completo. Cuando te digan eso, huid. Vamos a aligerar. Te tengo que enseñar algo. ¿Por aquí? Bueno, ¿y cómo es Tyler? No has conocido a nadie igual. Es un mentor muy especial. Complejo y profundo. Él me entiende de verdad. Vale. ¿Y las pintas que me traes? Nos vestimos de blanco para centrarnos en nuestra energía singular. Tienes tu ropa en el campamento. A mí es que estos rollos me dan un miedo, ¿sabes? Temas de retiros espirituales, reuniones espirituales también, que si comprensión, que si no sé... Me da un miedo, tío. ¿Te acercaste de traer la carta? Sí, pero es que se me hace raro eso de escribir a mi... Que si mentor, que si guía espiritual, que si... No sé... ¿Sabes? Esas cosas... Líder... ¡Uf! Esas cosas me dan un miedo, tío. Sobre todo porque tenemos muchas... ¿Cómo se llama? Precedentes en la historia, ¿no? De temas de sectas que nunca acaban bien. Es que las sectas nunca acaban bien. O por una por otra acaban sacándote algo o te quitan la vida. Futura yo, en cuanto envíes la carta te vas a sentir genial. Hay un buzón más adelante. La carta no va a llegar a ningún lado, se la van a quitar. Buscan controlarte de... Mira, a que es increíble. Como que venden la idea de que están de tu lado y te entienden, pero lo que quieren es controlarte, ¿sabes? Bueno, ¿qué te hizo venir al final? Siempre te reías de mis búsquedas espirituales. ¿Qué es eso? Ser sincera, desviar, elogiar. Sincera. Quiero dejar atrás el pasado. Es mucha carga para mí. Lo mismo digo. Por esa razón te invité. ¿Por qué no mandas la carta? Las cifras principales son mente, cuerpo y alma. Meter un patadón en la rodilla. Eh, en la rodilla. Una rodilla en la cara, coño. Un patadón en la cara, coño. Un patadón en la rodilla. ¿Te imaginas? Se ve bonito, ¿eh? Vale, pues nada, vámonos. Post office. Que también últimamente he estado viendo muchos documentales y reportajes de sectas, temas de ayahuasca y estas cosas. Y nunca acaban bien esas cosas, tío. Nunca, tío. De yes para mi futura yo. Cártame yo del futuro. Una carta que tuviste que escribir de mala gana en la que describes tus sueños y fracasos. Te dijeron que la entregases en la oficina de correos de la isla de Glory. Vale, ocultar información. Ah, vale. Mete la carta. Coño, Jesús. Su primer es un ataque de pánico cuando se te vacía la mente. ¿Qué es lo que se me pasa a mí? Te voy a enseñar a apaciguar tu mente. Esto me lo enseñó, Tyler. Coloca tu cuerpo tal que así. Ahora, coge aire. ¿Cuánto pulso para meditar? Si me tienes pulsado ahí, te cambias alma por mente. Vale, me siento mejor. Al final, esto no va a ser tan mala idea. Volvamos al refugio antes de que anochezca. Y cómo, vale, cómo recupero la mente. El alma, perdón. Vale, me pediste que te ayudara a sanar. ¿Qué querías decir con eso? No solo a mí. A las dos. Creo que ambas necesitamos sanar. Es decir, era tu hermana. Habrá sido todo un calvario. Sí, era mi hermana, pero yo no tuve la culpa. Estoy bien, Kim. Dejemos el tema. La de la cantilada era hermana. Disfrutemos de la caminata. Igual no era la madre, era la hermana. Está lindo, ¿eh? El juego. La salvia crece por toda la isla. Esto. Coge algo. Te voy a enseñar un pequeño truco. Recoge salvia. Esta isla está llena de prodigios naturales. Continuemos. ¿Y para qué me sirve la salvia? Ya me lo explicarán, ¿no? Tengo inventario, supongo. Vale. La salvia que crece en esta isla posee diversas propiedades espirituales. Sirve para fabricar atados de salvia y aceites de hierbas. Mejoras. Hostia, que tenemos mejoras también. Investigación. Ok. Es que encima... Prohibir cosas. O sea, tú no quieres que la gente se sienta libre y sean ellos mismos. ¿Por qué prohibir cosas? Es que yo me cabreo con este tema. De verdad, me cabreo. Yo no consigo entender cómo la gente cae en estas cosas. Te lo prometo. Pero también lo veo desde mi perspectiva, ¿no? De una persona sana mentalmente. Espero... Quiero creer que estoy sano. ¿Son moscas? No pierdas la calma. Kim, sabes que odio las moscas. Bueno. ¿No dije que iba a enseñarte un pequeño truco? Primero necesitarás un cordel. Recoge un cordel. ¡Ay, quita! Pero, espérate que no puedo avanzar. Ah. Eh, no me queda alma. No me queda alma. Por aquí no. Chica, ya podrías correr un poquito más, ¿no? Vas con una parsimonia. Por aquí. La puerta se ha parado. Eh, hay algo ahí. ¿Esto es el cordel? Has conseguido cordel. Menudo un logro. Chica con recursos. Gente, espero que se esté viendo bien. Espero que se esté viendo bien. Porque yo en el OBS lo veo un poquito a tirones. Espero que vosotros lo veáis bien. Anda. Clase sagrada. Eficaz contra enjambres. Contentos más. Ahuyenta a los bichos. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué asco! Vale. Sigamos. Te sigo. Eh, qué chulo, ¿no? Vale, ¿cómo me lo desequivo para que no se gaste? Ya está. No lo apagues todavía. RT por completo para ejecutar un ataque pesado. ¿Me estáis jodiendo? Vale. Por cierto, ¿qué son esas estructuras de allí? La familia de Tyler llevaba una comuna en los 70. La isla está llena de obras de arte chulísimas. No me está gustando. O sea, me está dando miedo, quiero decir. Pero esta tía es una cagada. Relájate, hija. En la oscuridad perderás mente. ¿Puedo meditar en la oscuridad? Sí. No puedes meditar en este momento. Ya no me queda alma. Venga, chica. No pasa nada. No veo una mierda, claro que ves. Me intriga... Me intriga mucho el colgante. Me intriga mucho el colgante. Porque el colgante es el que llevaba a la chica del acantilado. Que no sabemos si es la hermana, la madre o qué. Creemos que es la hermana. Por eso, yo en esta clase de juegos hablo mucho, porque me encanta conjeturar. Me encanta mucho conjeturar. Espero que nos importe. Qué guapo. Ven, te voy a presentar a los demás. Si no fuese... Verás que bien te reciben todos. Kim, ahora sí que exageras. Si no fuese una puta comuna de colgados, incluso me apetecería estar aquí. Montana. Tú debes de ser, Jess. Teníamos muchas ganas de conocerte. Kim nos ha hablado mucho de ti. ¿Solo hay mujeres aquí? Ese es Sonny. No. Y Maya. Bienvenida a nuestro humilde retiro. Espero que te haya sido fácil llegar hasta aquí. Bienvenida. Y este es el Jesucristo Tyler. Este no. Sé que no estabas muy convencida. Pero al final has venido. Kim es gran amiga tuya. Eso te convierte en una gran amiga nuestra. Tendrás muchas preguntas. Pero así es como comienza un viaje espiritual. Sinceramente... Qué mal rollo de pavo, eh. No soy muy espiritual. No le ha gustado. Aquí nos apoyamos todos. Kim ansía con fuerza. Sanar heridas. Las suyas y las tuyas. Ya. A eso he venido. Es que... Parece intenso. Te entiendo. ¿Por qué no te instalas? Conoce a los demás antes de la sesión de la noche. Namaste. Me recuerda un poquito también a... Voy a presentarte a los demás y nos vemos luego en mi tienda. Pero es que no conozco a nadie. Aquí todos son muy majos. Anda, ve. ¿Habéis visto Midsommar? La película. Me recuerda bastante a eso. Hostia, qué película, chavala, de Midsommar. Es dura de cojones. ¿Te ha abierto esto? ¡Eh! Bobo, ábreme. Vale. Tengo que presentarme con la gente. ¿Es el tío este? Esta es Maya. Me cae con su nombre, ¿eh? No hay mucha peña por lo que veo. Está rico, en verdad. ¿Te ayudo con algo? Pues creo... Que me faltan algunos ingredientes para el té de esta noche. Perdón. ¿Podrías traerme lavanda, raíz de jengibre y un hongo místico? Ahora mismo te los traigo. Ya estamos. Ya somos la putita del pueblo. Acabamos de llegar. ¡Qué increíble! En todos los juegos, ¿eh? Somos el recadero en todos los juegos. Los ingredientes están pasando la tabla de padel surf junto al geodomo. Tabla de padel surf pasando el geodomo. Esto es el geodomo, supongo, ¿no? Qué guapo, en verdad, ¿eh? Esto es muy fuerte. Hostia. Iba a decir un pentáculo, pero no es un pentáculo. ¿O sí? No. He escuchado pasos. ¡Eh, hay alguien ahí! Y estas rocas, tío, están muy lindas, en verdad, ¿eh? ¿Cuánta gente habrá en este pueblo? Nos han presentado tres nada más. Minas, comuna, canary, que no sé lo que es. Lighthouse. Canary parece como un muelle de pesca o algo así. ¿Tú quién eres? Ah, tú eres esta. Aquí estaba el Manny, ¿no? Manny se llamaba... Coño. Te imaginas entrar así. Hola, he oído que eres un gran promotor. Eh, Jess, ¿no? ¿Habrás oído hablar del festival del asco espiritual que ideé? Iba a cambiarlo todo, pero... Mi padre y mi hermano... Pues al final lo cancelaron. Echa un vistazo. Tyler y yo vamos... A rescatar mi proyecto y transformar esta isla en algo glorioso. Un auténtico paraíso espiritual. Increíble, ¿eh? Joder, mal rollo de pavo. Criticar, no contestar, elogiar, criticar. No es mala idea, aunque igual peca un poco de comercial. Es bueno invertir en tu espíritu. Y si además resultan rentables mi familia, lo aprobará. Tú mira mi vídeo explicativo para enterarte de todo. Junto a la cúpula de Tyler. Ya está. Eh, vídeo explicativo. Vídeo explicativo de Sony sobre un retiro espiritual. Orientation. Vale, busca los ingredientes más allá de la tabla del padel surf. ¿Puedo abrirlo desde aquí? Eh, aquí hay algo. Típica nota. En esta clase de juegos es increíble. Eh, a ver. ¿La leemos? Sí, ¿no? Retiro espiritual prísmico. Formulario de auto-evolución espiritual. Despeja la mente y medita sobre tu objetivo para contestar con total sinceridad. Nombre, Sony. ¿Estás preparado para el retiro espiritual prísmico? Sí que lo estoy. ¿Qué esperas conseguir al participar en el retiro espiritual prísmico? Ya tengo una gran comprensión espiritual de mi lugar en el mundo, pero sé que el gurú Tyler puede ayudarme a alcanzar un nivel de conciencia mayor si cabe. También quiero ayudar en el crecimiento espiritual de los demás. Además, creo que puedo ayudar al gurú Tyler en el desarrollo del recinto físico del retiro espiritual prísmico para facilitar su misión. Describe cómo se encuentra tu mente. ¿Qué te impide sentirte satisfecho espiritualmente? Siento que estoy rodeado de una nube gris que impide a los demás ver cómo brillo. A veces les echo la culpa a otros, pero sé que la respuesta se encuentra en mi interior. Tengo que encontrar la manera de disipar esa nube. ¿Qué es lo que más te asusta? ¿Cuál es tu demonio personal? El fracaso. Soy un triunfador de manual y no soporto la idea de perder o fracasar. ¿Estás tomando alguna medicación o tienes alguna alergia o problema médico que el gurú Tyler debería conocer? Antes me atiborraba drogas recreativas, pero dejé de tomarlas hace algunos años, salvo en alguna fiesta excepcional. Retiro espiritual prísmico, todos los derechos reservados. Reúne un hongo místico, lavanda y jengibre. Vale, voy a intentar buscar eso. Mira, ahí está. Esto es la lavanda, ¿no? Recuperar mente con lavanda. Inventario lleno. Relajante, pero debería guardar algo para Maya. Vale, está petado ya. Más moscas. Eh, me pone como que puedo fabricar algo. ¡Ah! Está roto, ¿no? ¿Más bichos? Mucho más bichos, eh. ¿Esto qué es? Recuperar alma con hogos místicos. Está todo en mi cabeza. Habrá que coger más. Es como infinito, ¿no? El recurso. Roto. Y esto recupera... Vale, recuperas cuerpo con jengibre. Ah, es un pequeño tutorial, sin más. O sea, ¿puedo hacer así? Ok, me recupero entero, ¿no? Y ahora recupero un poco más de lavanda aquí. ¿Los recursos son infinitos? Porque estoy recogiendo, recogiendo, recogiendo y recogiendo y parece que no se agote, eh. A ver. Puede ser. Los consumidores otorgan experiencia a la mente, el cuerpo o el alma. Mira, creo que ya tengo lo que me pedías. Perfecto. Déjalo ahí, en la encimera. Aquí. Logro es bloqueado al comienzo. Mira, has clavado las cantidades. ¿Has hecho esto antes? La verdad, trabajo en biomedicina. Antes me dedicaba mucho al trabajo de campo, aunque ahora solo me pudro en una oficina. Entiendo. Experimentáis con animales. Eso te parece bien. Discrepar, ignorar, coincidir. Discrepar. Yo no estoy metida en eso, aunque es considerado un mal necesario. Yo no soy quien para opinar. Pero matar animales nunca debería ser algo necesario. No se lo cuentes a Hannah. Adora a los animales. Me lo pensaré. Debería volver con Kim. Ya empezamos con mal pie, eh. La gente estará con hambre tras la ceremonia. Yo que sé que tengo acá. Minas como una. Vale, por aquí no he ido, ¿verdad? Tyler, ¿vamos a hacerlo esta noche? Hannah, deberías tener una actitud más positiva. Solo quiero saber si a todos les parece bien. Recuerda la última vez. Nena, deja de preocuparte tanto. Todo irá bien. Has hecho un trabajo magnífico. Hostia, qué mal rollo. ¿Pondrá que? Me parece la sala de orientación. Ah, que puedo ver la cinta, ¿no? A ver, otro papelito. Papá, por favor, lee toda la carta antes de tomar una decisión. Es sobre el concepto de retiro del que te hablé la última vez. Creo que tiene potencial. Te prometo que te lo desglosaré todo la próxima vez que nos veamos. Con una presentación, unas diapositivas increíbles, la financiación al detalle y todo eso que te gusta. Pero permíteme que te dé unos cuantos números rápidos ahora. El valor del terreno ronda entre 2,5 y 3 millones de dólares. Los edificios actuales no tienen gran valor, pero sí encanto. La zona ya tiene su propia marca. Había pensado en invertir unos 2 millones de dólares para tener una participación del 40%. Tal vez podríamos destinar 100.000 a marketing y prácticamente todo lo demás a la construcción. Yo me encargo de la gestión. Tyler no tiene mano con los números. Así podré ganarizar la mayoría del dinero, mínimo 1,5 millones, probablemente más, a nuestras empresas para así garantizar beneficios. Sé que Jamie se encargará de pulirlo todo, pero estoy seguro de que podremos hacerlo atractivo. ¿Este quién es? Sony. Vale, me lo imaginé. Creemos que la capacidad inicial esté en 20 camas. El Guru Tyler cree que, en su círculo actual, podría cobrar los retiros a 2.500 dólares por semana durante al menos 20 semanas al año. Lo mejor es que el personal no tendrá coste, ya que sus discípulos estarán encantados de presentarse voluntarios. Yo podré gestionar los contratos de suministros y servicios con los proveedores adecuados. Mientras crecen la red y la marca el Guru Tyler, que lo harán, también crecerán los números. También hay minerales interesantes en la propiedad. Antes los extraían para comerciar con ellos. No quiero entrar en detalles porque creo que el retiro merece la pena ya de por sí, pero también podrían aportar beneficios adicionales. Investigaré un poco y te informaré. Mira, sé que estarás un poco escéptico después de lo que pasó la última vez, pero aquí hay mucho potencial. Lo sé. Por favor, mantén la mente abierta cuando nos veamos. Tú le elijo, Sony. Eh, no vi por detrás. ¿Un segundo? Investigación. Prism. Otra más. Hermano. ¿Hay algo por detrás? Espérate. Girar. Vale. Retiro espiritual. Formulario de autoevaluación. Ah, vale. Despeja la mente. Ok. Nombre maya. ¿Estás preparada? Sí. ¿Qué esperas conseguir? Deseo crear y disfrutar de momentos efímeros de alegría y belleza trascendentales junto a espíritus afines. Espero que podamos conectar y aprender los unos de los otros. Describe cómo se encuentra tu mente. ¿Qué te empieza a sentir desasatisfecha? Tengo una pena inmensa. Perdí a mi querido hijo Seba debido a una enfermedad. Si quiero sentirme realizada, tengo que aprender a sobrevivir a esa tristeza. Pero no puedo desprenderme de ella, porque sería como abandonar el recuerdo de mi niño. Como madre, es algo que jamás pienso hacer. ¿Qué es lo que más te asusta? ¿Cuál es tu demonio personal? La verdad es que no le tengo miedo a nada. Nada puede superar a lo que ya ha ocurrido. Supongo que mi demonio es mi incapacidad para cambiar el pasado. ¿Estás tomando alguna medicación? Vale, aquí puedo hacer lo de la cinta, ¿no? Puedo ponerla en el proyector y ver el vídeo. ¿Dónde está el proyector? Aquí. Ve la cinta y después de aquí. Ay. Perdón. ¡Eh! ¡Qué detalle, ¿no? Ponerme en medio. A una oportunidad espiritual. La ciencia prísmica es la clave para realinear en profundidad toda vuestra existencia. Y dirás, ¿qué es la ciencia prísmica? ¿Y cómo funciona? Son principios científicos y matemáticos aplicados al crecimiento espiritual y traducidos en resultados reales. ¿Quieres que la gente que conoces aprecie lo que vales? ¿De verdad? Pues la ciencia prísmica hará que tu luz brille con intensidad. Yo no era nada espiritual, pero cuando comencé a comprender la ciencia prísmica, descubrí la clave de cómo realinear en profundidad mi vida. A mí me cambió la vida, y a ti también te la cambiará. Esto es el retiro espiritual prísmico. Tu vida no volverá a ser la misma. Me he barrido bien aquí. Me he barrido bien mi habitación. ¡Ay, Dios mío! ¿Ves? Cuando te venden esas cosas, cuando algo es demasiado bueno para ser real, es que probablemente lo es, gente. No os fiéis, nunca. Por favor, no caigáis en estas cosas. Ser sincera siempre, tío. Todo cambio es bienvenido. Ha sido un año muy complicado. Hanna, ven por favor. Uy. Hablo con el resto de miembros del campamento, pero solo me falta él. ¿Puedo entrar? No. ¿Quién me falta? Vuelve con Kim. Vale, había un camino hacia arriba también. Minas, ¿no? A ver. Este camino parece alejarse del campamento. Bueno, ¿y qué? Déjame ver. Debería regresar. Cerrada. Minas. Ah, pero por aquí no puedo ir. ¿Cómo? ¿Cómo vamos? Jess, por aquí. Jess, Tyler te ha dejado un regalito dentro. Pruébatelo. La túnica, ¿no? O sea, el traje ese. ¿De verdad es necesario? Como dice Tyler, debemos confiar en el viaje espiritual. Uf. Lo que diga Tyler. Oh, es de talla única. ¿Cómo me ves? El colgante. Una de nosotros. ¿Qué? ¿No te pareces de rollo algo sectario? Gracias. ¡Gracias! Esto nos hace bien. Estas cosas nunca acaban bien. Nunca. Logro es bloqueado. Comienza tu retiro. Bienvenida. Ven. Únete. Siéntate. Y bebe. Cuando el té sagrado abra vuestro tercer ojo, sentiréis como la penumbra mana de vuestra misma alma. Ah, dejad que lo haga, formando una nube de energía negativa. Este prisma fue un regalo de mi madre, al igual que los vuestros son un regalo mío. El cántico carga el prisma y os sintoniza con la energía que nos rodea. Después de Hana, uníos al cántico mientras vamos completando el círculo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Cuando la nube empiece a brillar, con vuestra energía negativa, preparaos para destruirla, con un cántico colectivo. Cuando la nube empiece a brillar, con un cántico colectivo. ¿Qué cojones? Yo pensé que era una alucinación, pero parece real, ¿no? Se le fue la olla a la tía. Buena mierda, han tomado uno. ¿Dónde están todos? Madre de mi vida, esto empieza fuerte, ¿eh? Tengo que buscar a Kim. Eh, tiene buena pinta el juego. Hacemos una serie entera en este canal. No en el secundario, ¿vale? Que está en la descripción, por cierto. Sino aquí. Yo creo que sí. Puede estar bastante bien. Déjate un like, comenta algo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.